Ellos los clones, mujeres y drones De aquí salimos de día, nos fuimos a lo loco Todo el mundo a guayar rey en con Ellos los clones, mujeres y drones De aquí salimos de día, nos fuimos a lo loco Todo el mundo a guayar rey en con Ellos los clones, mujeres y drones Y aquí salimos de día, nos fuimos a lo loco, todo el mundo a bailar reggaeton Los clones, mujeres y drones Y aquí salimos de día, nos fuimos a lo loco, todo el mundo a bailar reggaeton Los clones, mujeres y drones Y aquí salimos de día, nos fuimos a lo loco, todo el mundo a bailar reggaeton Los clones, mujeres y drones Y aquí salimos de día, nos fuimos a lo loco, todo el mundo a bailar reggaeton Los clones, mujeres y drones Y aquí salimos de día, nos fuimos a lo loco, todo el mundo a bailar reggaeton Los clones, mujeres y drones Y aquí salimos de día, nos fuimos a lo loco, todo el mundo a bailar reggaeton Los clones, mujeres y drones Y aquí salimos de día, nos fuimos a lo loco, todo el mundo a bailar reggaeton Los clones, mujeres y drones Y aquí salimos de día, nos fuimos a lo loco, todo el mundo a bailar reggaeton Los clones, mujeres y drones Y aquí salimos de día, nos fuimos a lo loco, todo el mundo a bailar reggaeton Los clones, mujeres y drones Y aquí salimos de día, nos fuimos a lo loco, todo el mundo a bailar reggaeton Los clones, mujeres y drones Y aquí salimos de día, nos fuimos a lo loco, todo el mundo a bailar reggaeton Los clones, mujeres y drones Y aquí salimos de día, nos fuimos a lo loco, todo el mundo a bailar reggaeton Los clones, mujeres y drones Y aquí salimos de día, nos fuimos a lo loco, todo el mundo a bailar reggaeton Los clones, mujeres y drones Y aquí salimos de día, nos fuimos a lo loco, todo el mundo a bailar reggaeton Los clones, mujeres y drones Y aquí salimos de día, nos fuimos a lo loco, todo el mundo a bailar reggaeton Los clones, mujeres y drones Y aquí salimos de día, nos fuimos a lo loco, todo el mundo a bailar reggaeton Y aquí salimos de día, nos fuimos a lo loco, todo el mundo a bailar reggaeton Y aquí salimos de día, nos fuimos a lo loco, todo el mundo a bailar reggaeton Los clones, mujeres y drones Y aquí salimos de día, nos fuimos a lo loco, todo el mundo a bailar reggaeton